FISCALÍA Y POLICÍA DESARTICULAN ESTRUCTURA DE ESTAFADORES EN SAN VICENTE Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material del Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. Entre los detenidos se encuentra Jorge Rosales, quien mintió a una víctima al decirle que vivía en Londres y que la enviará maletas con regalos, pero para poder retirarla del aeropuerto debía depositarle 700 dólares. La Fiscalía General de la República informó que la madrugada de este miércoles 1 de febrero se realizó un operativo en donde se capturaron nueve sujetos acusados de estafa. De acuerdo con las autoridades, esta estructura fue desarticulada en coordinación con la Policía Nacional Civil en el departamento de San Vicente. Las detenciónes están basadas básicamente en ilícitos referidos a delitos de estafa bajo diferentes modalidades, como acostumbra darse actualmente. Negocios por Facebook, negocios por plataformas digitales diversas y entregas de productos o pacto de venta de productos nunca entregados. Y en ese sentido se le ha dado respuesta a varias denuncias que se han obtenido por parte de usuarios respecto de haber sido timados, engañados, despojados de su dinero y no haber recibido ningún servicio ni producto de los contratados. En ese sentido, la representación fiscal considera estar cumpliendo su misión de responder a la ciudadanía en general sobre sus diversos sacrificios económicos por parte de sujetos inescrupulosos. El operativo resuelve en varios casos, entre ellos el descorge Alberto Rosales Sánchez, quien mintió a una víctima al decirle que vivía en Londres, que le enviaría una maleta con regalos y que para poder retirarla del aeropuerto debía depositarle 700 dólares. La víctima cede a enviar el dinero a través de una transferencia bancaria hacia una cuenta a nombre de Rosales, pero la afectada nunca recibió la supuesta maleta ni le fue devuelto el dinero. Los detenidos durante el operativo fueron identificados por las autoridades como Lorena Jazmín Valle, Ricardo Manuel Pérez, Jorge Alberto Rosales, Marta Alicia Aguilar, David Alessander Molina, Yolanda Araceli Recinos, Manuel Cañas, Óscar Alessander Molina y José León Martínez. Cabe mencionar que las detenciones fueron realizadas por las autoridades en los municipios de Tecoluca, San Vicente, San Sebastián, Guadalupe y Santo Domingo. El Salvador cierra enero con la tasa de homicidios más baja de América. De acuerdo con los datos oficiales, enero del 2023 registra una tasa anualizada por debajo de dos homicidios por cada 100.000 habitantes. La Policía Nacional Civil informó que ayer 31 de enero el país no registró homicidios a escala nacional, un logro atribuido siempre al Plan Control Territorial y al régimen de recepción, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa. Finalizamos el martes 31 de enero, con cero homicidios en el país, reiteró la policía desde sus redes sociales. Por su parte, el presidente Nayib Bukele destacó las cifras en sus redes sociales y señaló que El Salvador cierra el mes de enero del 2023 con una tasa anualizada por debajo de dos homicidios por cada 100.000 habitantes. La tasa de homicidios más baja de todo el continente americano. Sin duda que es el tema de seguridad, estamos viendo la nueva cárcel, la más grande de Latinoamérica y en su portada se lee lista la cárcel para pandilleros. El centro de confinamiento del terrorismo tiene una amplia capacidad para recluir amareros. Los detalles en la página 2 y también en la página 4 de 62.975 pandilleros detenidos en el régimen de recepción, jueces han enviado a prisión 89.1%. Lo decíamos Nelson, las autoridades nos daban un recorrido ayer en cadena nacional por este espacio, este espacio que cuenta con diferentes circuitos de seguridad, son más de 200 manzanas, 33 manzanas de construcción, 8 módulos, hay 7 garitones, 17 en total, pero 7 que estarán custodiados por miembros de la Fuerza Armada. El nuevo centro de confinamiento del terrorismo es un mega penal construido en Teculuca, San Vicente y tiene la capacidad para albergar al menos 40.000 pandilleros y colaboradores que han sido detenidos bajo el régimen de recepción. El día de ayer en cadena nacional de radio y televisión, el presidente de la República, Nayib Bukele, acompañado del director de centros penales, del ministro de obras públicas y también del ministro de la defensa nacional y el director de la policía nacional civil, hacían el recorrido y anunciaban a la población salvadoreña que ya salista esta mega cárcel que se convierte en la más grande de Latinoamérica. Hay que destacar, Nelson, le decía, son 19 torres de vigilancia de 13 metros de altura construidas de concreto armado. Hay cercos de seguridad electrificada, cámaras de videovigilancia, muros de concreto. El Estado nos demuestra una vez más que tiene el control de las cárceles. Hay un grupo también de intervención penitenciaria antidisturbios. Es importante destacar, Nelson, que habrá participación constante de 600 miembros de la Fuerza Armada y 250 de la Policía Nacional Civil para mantener todo bajo control. Veíamos también cómo en este espacio hay, además de tecnología de punta para poder identificar todo lo que ingresa, hay incluso una sala de audiencias. Y veíamos ayer el recorrido que realizaba el presidente de la República en este espacio y escuchábamos detalles de la construcción. Esto que teníamos en pantalla hace solamente segundos. Es una demostración de las intervenciones que se estarían realizando dentro de este espacio. Por supuesto, todo bajo completo control de las autoridades. El dato también que resaltaron es que habrán 600 efectivos de la Fuerza Armada que junto con 250 policías darán seguridad dentro y fuera de las 33 manzanas de construcción. En caso de emergencia, el personal será reforzado con soldados de la 5ª Brigada de Infantería y el destacamiento militar número 9. Eso era parte de los anuncios también que daba a conocer las autoridades que conforman el Gabinete de Seguridad en torno a cuando presentaban esta mega obra del penal, el más grande de Latinoamérica, el penal de asilo anunciaba el presidente de la República, Nayib Bukele. Vemos esas imágenes impactantes también porque vemos de que ahora el control del territorio lo tiene el Estado. Pabellones para confinamiento de reos, casa para perros guardianes, edificio de custodios, control de acceso con escáner de cuerpo completo, escáner paquetero y arco metálico, fábrica para 64 talleres, pintura, pupitres, textilería, entre otros, administración, almacén de armas y equipos de seguridad. Es parte de lo que usted pudo ver el día de ayer durante esta cadena nacional. Sin duda, Nelson, un tema del que continuaremos hablando, ya hay diferentes reacciones y por supuesto la población debe conocer este tipo de iniciativas que tiene el presidente de la República. Recientemente lo veíamos, vemos dos escenarios, oportunidades, más de seis cubos inaugurados para los jóvenes y también estos espacios a donde serán llevados los delincuentes que por años han atentado contra la población salvadoreña. Los seis cubos que menciona son en este año, pero hay más que han sido inaugurados por las autoridades y la apuesta es construir más, darle las oportunidades a toda la niñez, adolescencia y juventud. Y ahora vemos que también se está combatiendo la criminalidad. Ya lo han mencionado las autoridades de que no se van a alcanzar hasta llevar al último pandillero y colaborador a la justicia que paguen por tanto daño que hizo la población salvadoreña. Me invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones, dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video.